¿Te has oído hablar de una reina que ocultó su verdadera identidad, salvó a su pueblo de la aniquilación y cuya historia se celebra hasta hoy en uno de los festivales más alegres del calendario judío? Prepárate para descubrir las fascinantes curiosidades sobre Esther, una figura histórica cuya vida está llena de secretos, coraje y giros sorprendentes. ¿Sabías que tu nombre tiene un significado especial en dos culturas diferentes? ¿O qué pasó por un largo y riguroso tratamiento de belleza antes de convertirse en reina? Vamos a explorar 10 hechos intrigantes sobre Esther que te dejarán maravillado por su increíble viaje y legado. Esther es un nombre de origen persa y probablemente significa y estrella. Su nombre hebreo, Hadassah, significa ymirto, una especie de arbusto o planta. Esther era huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Esther mantuvo en secreto sus orígenes y su identidad judía cuando fue llevada al palacio del rey Asuero. Antes de ser elegida reina, Esther pasó por un tratamiento de belleza de 12 meses. Ese periodo de purificación incluía 6 meses con aceite de mirra y otros 6 meses con especias y cosméticos. El versículo más grande de la Biblia está en el libro de Esther. En Esther 8 9, se describe un decreto del rey Asuero escrito en el tercer mes, Sibán, en el vigésimo tercer día. Este decreto fue enviado a los judíos, sátrapas, gobernadores y líderes de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, cada uno en su propia lengua y escritura. Esther reemplazó a la reina Basti, que fue destituida del trono por desobedecer al rey Asuero. El rey se enamoró de Esther más que de cualquier otra mujer y la coronó reina. Sabías que el nombre de Dios no se menciona en todo el libro de Esther, así como tampoco se menciona en el libro de Cantar de los Cantares. Después de que Esther revelara su identidad al rey Asuero y expusiera el plan de Aman para exterminar a los judíos, el rey salió furioso al jardín. Al regresar, encontró a Aman caído sobre el lecho donde estaba Esther, lo que llevó al rey a creer que Aman estaba tratando de atacar a la reina. Sintiéndose usado por Aman, el rey Jerjes le ordenó que lo mataran, luego Aman fue ahorcado. Esther recibió del rey la casa de Aman como regalo después de su ejecución. Su primo Mardoqueo también fue recompensado, recibiendo el anillo de sello del rey, que anteriormente pertenecía a Aman. Mourdecaí fue agraciado y asumió la responsabilidad de cuidar la casa de Aman. Esther es recordada por su coraje y fe, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Ella ayunó durante tres días y pidió a los judíos de Susán que hicieran lo mismo, antes de que ella se acercara al rey sin ser llamada. Pues esto era visto como desobediencia, lo que podría resultar en su muerte, está escrito en el libro de Esther 4 y 16. El ayuno de Esther y su intercesión resultaron en la institución del Festival Judío de Puerim, que conmemora la liberación de los judíos del plan de Aman de exterminarlos. Este festival se celebra anualmente y está en el libro de Esther 9 20 a 22. La historia de Esther es un ejemplo poderoso de cómo una persona puede hacer una diferencia significativa al seguir su fe y defender lo que es justo, incluso frente a grandes peligros y adversidades. La historia de Esther no es sólo una historia de coraje y fe, sino también un recordatorio del impacto duradero que una persona puede tener en el destino de su pueblo. Como reina de Persia, Esther usó su posición no para su propio beneficio, sino para proteger a los judíos de un destino trágico. Su inteligencia, valentía y devoción se celebran hasta hoy en el Festival de Puerim, recordándonos que incluso en las circunstancias más difíciles, la determinación y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Esther, la reina que brilló como una estrella en el corazón del imperio persa, continúa inspirando a generaciones con su increíble historia de resiliencia y liderazgo.